¡Colorado! El primer centro de esquina a venir. Hola, soy Pablo Audicio, acá embajador de Colorado. La casa de Iles, 18 de mayo andando powder en Sudamérica. Hola, acá estamos disfrutando del primer día en el Colorado. Hay un muy lindo día, estamos muy felices, así que a darlo todo y espero que todos subamos pronto. Creo que es mejor que disfrutar aquí en el Colorado con los amigos. ¡Bien! ¡Bien, arriba! Yo creo que todos tienen que aprovechar estos días acá en el Colorado, que están brillantes. ¡Hola! Estamos acá en nuestro primer día de temporada, disfrutando. Bueno, ahora vamos a subir a guiar, así que ojalá es increíble la nieve. Eso les mando un buen besito. ¡El día exquisito! ¡Deporto en familia! ¡En el Colorado, somos más! ¡Viva el Colorado!